Vamos bien, te iniciamos. Vamos, vamos, buenos días, saludos a cada uno de ustedes, gracias por siempre apoyarnos y estar pendiente de nuestros videos. Creo que este camino ya se lo saben ustedes de memoria. Ustedes aquí pueden decir para dónde van, van para dónde está, o van para dónde va. Todavía están esperando a ver para dónde vamos. Así que por eso es que grabamos para que ustedes digan para dónde van. Ajá, bueno, ustedes dicen con esa curiosidad. Pero vamos para dónde doña Marcia Lidia. Así que ustedes acompañen porque el día de hoy le traemos una gran beira. Así es. Ay, aquí está bien rico, ojo de este. Mire, mire, pues es temporada. Entonces, estamos iniciando el día. Me voy a encarar, ¿verdad loco? Ay, sí. Aquí está como rica, está bien. Ah, sí, bien. ¡Buenas! Buenos días. Por aquí vive doña Marta Lidia. ¿Cómo es? Sí, bien. Buenas. Así dice, dice. Sí, dice. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué bueno? Me gusta. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Está bien. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, doña Marta. Hola. Qué guapo, doña Marta Lidia. Eso, está bien. Hola. ¿Cómo estás? Aquí bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias. Gracias. No alcance a llegar. ¿Será que le dio pena? ¿Debió que... Sí, bien. ¿Se ve que está cansado? ¿Ahí? Ya está cansado a tanta vuelta. Sí, está cansado. Sí, está cansado. Mira, como yo ya no sabía, como que se me hace acá. Ay, sí. Mira, recladita. ¿Era? ¿Se le puso por encima? Ah, sí. ¿Era? Sí. Sí. Cuña, le decimos de aquí. Una cuña. Cuña, ¿eh? Cuña, ¿eh? Cuña. Vamos a la escuela, porque hay mucho calor y no vamos a... ¿No vamos a hacer calor? ¿Ahí no se puede dormir en el día? No. ¿Hay mucho calor? Yo creo que es por la pared aquí. Ay, sí. ¿Qué calor hace? Por la pared del otro lado, para que no ocurre la brisa. No deja pasar la brisa. Ajá. Gracias. Aquí le damos, gracias. Vamos para acá. Acá, hagámonos para que ellos se sienten. Ajá. Ay, háganse ustedes para allá, a mí que me pegue el airecito aquí. Sí, ¿no? Sí. ¿Sienten si ustedes? Sí, porque ella no puede sentarse. No. En estos momentos, ¿verdad? Ajá. Sí puedo sentarme, pero ahorita no. ¿Cómo dijo aquel? Esto no quiere. Esto es mi primer en vivo hablando. Bueno, antes ya hablaba, digo, pero. ¿Quién es? Un TikTok que se suele mirar. Que, hola a todos. Dice, esto es mi primer en vivo hablando. Pero luego reaccionó y dice, bueno, yo antes ya hablaba, pero. ¿Pero hoy en vivo? Ajá. ¿Y cómo han estado? Bien. Qué bueno. Mi otra es la ya. 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 ¿Qué bueno, pues? Bueno. Hasta luego. Hoy vino, hoy le vino el agua. Vamos. No, mañana bien. Día por medio de la roma. Día por medio. ¿Dónde está doña Marta? Se me esconde. Aquí estoy. Aquí estoy, lego. Marta Lidia. Marta Lidia. Ah, no es Marta Lidia. Ya le cambiamos. A cada vez que viene me pone un nombre, ¿sí? Ajá. Ajá. ¿Y cómo sigue su salud? Pues, dice que, por lo que se ve, dijo, estoy un poco bien. Lo que me está molestando es el dolor. Ay, Dios. Hoy no me podía levantar. Un dolor. Pero dolor aquí. Y me dice, mamá, le va a tocar que ir con el doctor que sale de regreso. Ay, no. Yo no quisiera saber nada, doctor. Porque mucho se gasta. Y gran dolor tenía. Y me tomé una pastilla. Me tomé la pastilla que me tomo temprano. Y después tomé a todo. Ya se me rebajó bastante el dolor. Pero sí tenía dolor fuerte en la mañana. Ajá. Pero así vamos viendo a ver cómo vamos saliendo. Ajá. Sí, porque tiene que ir a revisión nuevamente. Sí, tengo que volver a revisión. Porque, aunque usted iba a ya no quería saber de médico, pero el médico tiene que indicarle. Ajá. Tal vez el medicamento le está dando algún aspecto secundario. O tiene que cambiar de medicamento. Sí, eso estaba pensando yo en la mañana. Dije, yo tengo que volver a ir. Dije, yo me recibo el dolor. Pero se me pasó. Ahorita lo tengo por medio. Porque a la rama del dolor, mire, yo no puedo caminar. Ay, Dios, me hace que yo así despacio camine. No tengo fuerza para caminar. Porque no me deja el dolor. Siempre me molesta para caminar. Pero tras de que se me quita el dolor, también yo siento tranquilidad. Sí, tiene que ir a comentar al médico. ¿Por qué ese dolor no le damos siempre? No, este dolor fuerte no lo tenía. Hasta ahorita, hoy lo amanecí así. Sí, sí, me dolía, pero no así. Pero hoy amanecí bien mal. Y luego me tomé la pastilla y yo sentí que sí, se me rebajó bastante. Y gracias a Dios, se ha visto bastante mejoría en los casos. Si, la evaluamos desde que la conocí. Sí, sí, día con día yo siento que sí voy más mejor. Ajá. Porque ya lo como estaba ya, ¿no? Gracias a Dios ya me siento un poco bien. Sí, sí, no se alegra, no se alegra. O sea, luchando, poco a poco. Porque como dijo, la enfermedad no se va a quitar así de un. Es decir, poco a poco. Tiene que sufrir un proceso uno primero para eso. Eso hablábamos con Mel, así que me dice que muchas personas van al médico, le dan el medicamento y quieren que el medicamento haga recta de la noche a la mañana. Sí, pero no. Conforme uno se va tomando el medicamento, también uno va sintiendo. Pero, porque a mí no me daba nada de hambre. Yo siento que con esa medicina que me estoy tomando, yo no sé, ¿será basta para que le dé hambre a uno? Porque a veces me da hambre. Y me dijo el doctor que cinco veces tenía que comer así. Pero no tenía que comer mucho. No sé por qué, ¿verdad? Porque mejor que no tenía que comer cantidad de comida bastante. No que... ¿Por eso le dijo que cinco veces? Sí, cinco veces. Porque era poco la comida que tenía que comer. Imagínense, cinco veces comiendo como come Carlita. Ahora yo valga. Ahora que yo valga. Tengo que decir que me bastaste. También era... Ay, Dios mío. Y ya se ve el cambio en el cuerpo de ella. ¿Ah, en flaquita más? Sí. Sí, en flaquita. Está bien, en flaquita. Sí. Sí. Miren, pues hay personas que no se curan porque... Y eso nosotros le decíamos a mi mamá. No sé, pero las señoras mayorcitas de edad tienen una costumbre de que... El doctor les recetó algo, pero van o visitan a algún familiar o una amiga o viene alguien a la casa. Miren, yo tomé esto, miren, y me cayó bien. Ya dejó lo que el doctor le dijo. Toma eso. Viene otra persona y le dice, miren, ¿sabe qué tomé yo para eso? También hacen eso. Y dejaron... Y dejaron la otra... La receta. La receta que estaban haciendo. Entonces, eso hace que no se curan. Está bien. ¿Verdad? Es como estar yendo a un doctor y a otro y a otro y a otro y a otro. Está bien. ¿Verdad? Buscando esperanza de que el otro le diga algo mejor. Hay que seguirla. Sí, y sobre todo cuando no ha recetado por un médico. Imagínense que a esa persona quizás sí le cayó bien, pero no son los mismos cuerpos. No es el mismo metabolismo. Mire que aquel día Willy estaba risa cuando yo le dije a doña Elena que tenía que llevar a la niña porque la tenían que pesar. Las pesan, las tallan y las miden según la edad de los niños. Porque pueden ser dos niños de la misma edad, pero no les dan la misma cantidad de medicamento. ¿El peso? Ajá. Y puede ser, digamos, por ejemplo, que tengan... Se puede decir que se escuche a igualita la tos, pero tampoco les recetan el mismo medicamento. Así como estaba diciendo usted ahorita. No. No, así como estaba diciendo usted ahorita. No digo nada. A ver, a ver, a ver, me quedo mirada. Nosotros nos tiramos la capacidad y la vocación que tiene, ve. Tiene vocación. Tiene razón en lo que tiene. Sí. A ver, nos quedamos sorprendidos. Sí, va, hija. Oh, pero hoy me quedo mal. Hoy le pedí y no se también a fe ni no cargaba a la doctora. Hay que seguir los tratamientos que tiene. Sí. Sí, eh. Pero no se sigue. Si solo se comienza, no se sigue. No se va a curar. Y si el doctor le dijo, doña Marta Lidia, viene dentro de 15 días, tiene que ir, porque me imagino que la va a volver a evaluar y va a ver si la bacteria ya se eliminó por completo, si hay que seguirla tratando. Y en esto es que le decimos nosotros que por eso le aconsejamos de que cuando se le trae dinero en efectivo, lo cuide porque tiene que regresar nuevamente donde el médico. Sí, porque mire que uno cambia un billete de 100 y ya no se mira. Porque es verdad que la comida y todo es lo primero, pero si no hay salud, si usted no tiene salud, como va a tener comida, va a salir a ganar por la comida y todo así. Ni siquiera cocinarles, no puede, no puede cocinar. La salud es bien importante. Sí, porque uno lentadito dijo, todo, mira a ver que se va a hacer, pero uno enfermo, uno no puede ni siquiera levantarse y agarrar una taza aliado. Mira el muchachón, si estuviera sano no estuviera querido, trabajando bien, te gusta trabajar, y mire, a él me gusta. Y mire y no puede, ¿quién va a dar trabajo así como chico? Sí, a él le ofrece un trabajo, por veces se va así a hacer funales, pero arriesgándose. No me pasa nada, mamá, me dice, sé que Dios me guarda, mamá, me dice, yo voy a ir. Pero no va a rendir lo mismo cuando estaba sano, no va a ser lo mismo. No, ya no es igual, él tiene que trabajar ya con precaución. La salud es bien importante. Sí, 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 porque ya usted con salud, mire, bien, cualquier ventecita lo puede hacer porque se siente bien. Pero si está mal de salud, no está bien emocionalmente, no tiene una capacidad para hacer nada. Exacto. Sí, pues. Y hablando de compras, mira, mira. Sí, mira. Vaya, hija. Vaya, hija, le digo, mire, él queda para allá también. ¿Es qué? El niño, es que él le gusta, a ver, yo voy a enfocar un poco por allá. Aquí se siente bastante el vapor, dijo, el vapor. Miren, él siempre ahí, ven. ¿A él es al que siempre encontramos o es a él? A él que siempre encontramos. Ah. 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 Se ha ido y siempre que se ha ido. ¿Viene algo? A los presos. Ajá. Jugo, ay, qué rico jugo. ahí vienen jugo vienen esas sopitas mire como pero sin nada miren mi gente ya se lo terminaron miren qué bonito y tienen aguita en una cubeta tienen todo bien ordenadito y las sopitas esas como se las han comido con ahí viene hoy vienen las sopitas le echan huevito y dicen a disfrutar ahí mi mamá también esto lo ha hecho con arroz le he hecho una sopita y nos gusta que el arroz quede aguadito le dice mamita ah ya me dio hambre dijo usted ya me va por estar hablando tres ofertas tres ofertas ahorita no le ha dolido aquí la cuando hace así digamos por ejemplo el efecto la luna le duele no porque le duele demasiado y que como ha sentido esa cama ay dios suave bien bonita me gana levantar ay no sé que ha sido para ustedes bien difícil cuando no tenían ni en qué dormir pero miren dios es grande y maravilloso sí porque uno que está bueno si duerme un día en el suelo y le amanece un dolor en la lavadilla aunque uno ponga trapos porque el otro ha tocado sí este otro día no amanece con dolor en la espalda sería más útil hay unos no son muletas sino que no a veces ustedes son como por varios andadores que se meten como así por ahí tengo la porque para porque imagínense que haga un palito así sería más bonito para él no haya para andar aquí adentro si no lo cojo como hay despacio podría para salir ya cuando va a salir así hacer un mandado pero si le gustaría por ejemplo uno de esos yo he tenido cuando estaba más grave como también yo antes ya me regaló uno bien hechizo ah es que yo vi uno usted dice bastón ajá pero ella dice uno de unos que hay que tienen como un arquito usted mete su mano y ahí se está sosteniendo se sostiene bien bonito le gustaría uno de esos es que le pregunto porque una persona quiere que te quieres regalar pero o sea sería de comprártelo porque lo va a usar sí ajá y como les decimos siempre aconsejamos a las personas usarlo usarlo porque las personas que los que ven los videos dicen a él le hace falta esto pero si se lo envían y usted no lo usa va a decir de por gusto baste mi dinero porque no lo está usando sí ajá 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 y cuidarlas ajá no yo considero que sí porque incluso este a la hora que él camine que él camina se le toca como agacharse un poco entonces ya con eso como es un poco alto la leyes entonces se tiene que sostener sí sería de gran bendición sí sería bonito así que yo le voy a dar la información a esa persona ajá 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 pero no querían decirme y que? y ustedes se dieron cuenta? si, pero no, no lo habían visto tal día que trajeron mi cama cuando digo vi la cosa de regalos y ya se quedaron chagas ay es una, una como dicen ustedes? una sorpresa que me trajeron que vino una suscriptora ella ve todos los videos pero ella se fue otra vez para Estados Unidos y este ay oigan, esta mas puesto que un calcetín ahi vamos a ver cuando ah pues vino la suscriptora y los quería conocer a todos pero Carlita llamó, preguntó y dijo que ustedes no están es que se tardó verdad que no se fueron a ese día que me dijeron? nada, mire que cuando ustedes se fueron nosotros llamamos, dijeron que el carro ya iba y resulta que dice que no se por donde ahí se quedó que ahí dilató ya no lo fuimos ajá ajá y ya lo fuimos este pongamos, vinieron si cuando van ustedes pasaron dos días creo y luego después ajá lo fuimos, a otro día vinieron ustedes ajá y como él dijo que solo dos días iba a estar pero supuestamente que él si iba a ir ese día y que él si pasaron otros dos días y la señora que vino estaba deseando conocerlos y le dijo que ya tendré la oportunidad de venir otro día sí y de repente vamos a traer de sal de repente el día de hoy fue, tocó esta compra y venganse para acá porque mandaron algo y 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 Dios toca los corazones para que manden esa bendición, para que nosotros pues estemos bien, para que nosotros comamos verdad, y que mis hijos pues no sufran hambre, y que Dios les bendiga, y no tengo más palabras. Feliz y verdad de poder venir a dejarles esta gran bendición, muchísimas gracias a todas las personas que han estado apoyando a esta familia, así como también a los demás casos, pero desde que se abrió este caso, se dio a conocer pues muchas personas reaccionaron verdad, para poder ayudarles, les agradecemos y les bendecimos, en esta ocasión agradecemos a esta familia, a esta pareja que son salvadoreños, muchas gracias por ser parte de esta misión verdad, y despojarse de las bendiciones que Dios les da para poder ayudar a los necesitados. Si ustedes siempre desean su corazón de bendecir a esta familia, ya sea cualquiera de los casos, puede hacerlo comunicándose al número 011-502-3177-6662, ahí con todo gusto le estaremos atendiendo amablemente, brindándole más información al respecto, de igual manera si usted tiene alguna duda respecto a alguna remesa que usted ha enviado, con todo gusto ahí déjenme sus mensajes, sus audios, siempre estamos recalcando que ustedes están en todo su derecho de pedir información y nosotros estamos en toda la responsabilidad de poder aclararles cualquier error, así que Dios les bendiga, nuestro objetivo es seguir trabajando con transparencia como lo hemos hecho hasta este momento, gracias por habernos acompañado hasta el final de este día, nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.